Una comisión de la OEA llegó hasta esta localidad de Dajabón a bordo de un helicóptero donde pudieron observar de cerca lo que es este canal y también el que están construyendo los haitianos. Supervisión y ver esta comisión, ellos mismos, venir al terreno a ver cuál es la real situación de nuestra frontera. No lo estoy mirando nada más, no puedo dar declaraciones. No se han planificado visitar el canal que se construye de aquel lado. Ya estuvimos, lo sobrevolamos. Entonces ustedes van a hacer un levantamiento y luego llevarse la información. Nada más. El objetivo de esta misión es solamente recabar información, simplemente recabar información para luego presentar un informe. Ya tienen una vista panorámica amplia de todo lo que es la extensión de la cuenca. La idea de ellos es ver la cuenca, ver cómo está, ver cómo están los caudales y ver cómo está la vegetación. También esta comisión de la OEA, acompañada por varios técnicos del INDRI, así como el geólogo Osiris de León y otras autoridades, momentos antes sobrevolaron en toda el área del río Masacre, donde observaron una panorámica de donde los haitianos están construyendo el canal desde las alturas. Para poder recabar datos y rendir el informe a la OEA. Aquí está la cabecera y hasta donde nace el río Artibonito, para que ellos pudieran ver las dos cuencas. En Dajabón, César Montesinos, Noticias S.I.N.